El viernes 2 de febrero se llevará a cabo el simulacro de sismo contra inundaciones y lluvias persistentes y el desborde del río Vilcanota, Alcamayo y río Aguascalientes en el distrito de Machu Picchu, actividad que se realizará a solicitud del alcalde de este distrito y por la empresa ConceTour. Asimismo, la simulación será en la vía Jairambingan, ya que lo que pasaría en Machu Picchu sería el reflejo en cualquier sitio del país. Bueno, tenemos un simulacro este viernes 2 a las 4 de la tarde en el distrito de Machu Picchu, tenemos un simulacro sobre inundaciones, lluvias persistentes, huaicos y desbordes del río tanto Vilcanota como el río Alcamayo y el río Aguascalientes y también tenemos otro escenario de riesgo, se está trabajando con la municipalidad distrital de Machu Picchu y también estamos trabajando nosotros con la empresa ConceTour para hacer también un simulacro en la vía Jairambingan, donde secularmente se tiene problemas con derrumbes, vamos a hacer una simulación muy importante de un bus con turistas y ver cuál es el nivel de respuesta de la empresa ConceTour, si están preparados ellos para atender una emergencia, de igual manera la municipalidad distrital de Machu Picchu. Porque es muy importante, mire lo que ocurre en el distrito de Machu Picchu es el reflejo del Perú en el mundo, hay que ver todas las seguridades en Machu Picchu, además de que hemos tenido problemas el 2010 en Machu Picchu y podemos volver a tener este tipo de problemas, pero el alcalde de Machu Picchu se ha interesado en hacer este simulacro, de igual manera la empresa ConceTour, nosotros como INDECI estamos asesorando, cuánto quisiéramos que muchos alcaldes se interesen en hacer simulacros, soliciten y nosotros estaremos dispuestos a poder apoyarlos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, en Machu Picchu se tiene que hacer este simulacro tan importante a las 4 de la tarde, donde el alcalde de Machu Picchu, la empresa ConceTour, las instituciones del Estado, llámese Salud, Ministerio de Salud y las empresas privadas también, tienen que presentar su plan de contingencia, incluso ConceTour. Entonces, si tenemos un simulacro, le diré, señores, el plan de contingencia considera todo esto, quiero saber dónde están los presupuestos, cuáles son los pasos a seguir, porque ahí sí no podemos ocultar qué vamos a hacer. Entonces, es la mejor oportunidad para demostrar que estamos trabajando seriamente. Además, este distrito está en riesgo, ¿no?, por estar en medio. Todos los distritos están en constante riesgo, ¿no?, por estas lluvias. No quisiera focalizar solamente como Machu Picchu de... En este simulacro se exigirá la participación de la población de la zona, que es en un número de más de 6.000, al igual que los turistas que visitan la zona a diario. Pero en este simulacro que vamos a hacer, vamos a hacer que las cosas sean más reales, que participe la población, que participen también los turistas, porque mucha gente dice, hace un simulacro solo para turistas. No, queremos nosotros hacer un simulacro para la población, que son más de 6.000, van a participar sus autoridades. Y estamos trabajando y coordinando a efecto de que este simulacro realmente sea importante y que desde Machu Picchu demos una respuesta al mundo de la seguridad que se está implementando en el país.